Una obra que por muchas administraciones ha quedado inconclusa es la continuación del empedrado de la calle Lirios en la zona de La Pechuga, sobre todo en el fraccionamiento gastronómico, donde literalmente es una brecha. Los vecinos mencionan que la calle ha sido una gestión que han realizado año con año cada administración sin lograr que los escuchen y se atienda esta necesidad de tener un acceso digno para su fraccionamiento. Señalan que a principios de año esta obra ya estaba propuesta, pero al no realizarla tuvieron que regresar los recursos hasta el estado porque todo quedó igual. Los vecinos están desalentados por esta situación ya que en plena temporada de lluvia se salir o entrar por la calle Lirios hacia la colonia 5 de diciembre que está destruida. Esto los obliga a realizar largos rodeos hasta la calle 31 de octubre o al libramiento. En este momento la calle está en lamentables condiciones, además de la gran cantidad de basura acumulada en las orillas de la brecha porque de calle solo tiene nombre, ya que se trata de una brecha peligrosa porque también hay lugares donde cualquier sujeto se puede ocultar para cometer una fechoría sin ser visto contra quienes caminan por este solitario lugar que ni banquetas tiene. Regresando al estado de la vía se puede observar un panorama desolador entre charcos, lodo, basura, maleza crecida y zanjas que se van formando con el escurrimiento generado por las lluvias desde la parte alta de la pechuga que por cierto ya presenta peligrosos derrumbes. Los vecinos piensan que esta administración ya se acabó y que difícilmente podrán hacer algo por esta olvidada calle, así que no les queda la mejor opción que estar a la espera de la llegada de la próxima administración. Con lo que esperan finalmente puedan tener una respuesta favorable y no solo reparar esta parte, sino toda el área que está con empedrado y que lamentablemente también ya se encuentra en malas condiciones. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García. ¡Gracias!